bueno y finalmente lo conseguí definitivamente es acá porque esta palmera enorme sale en el vídeo lo acabo de chequear siempre siempre termino en estos tipos de lugares un mural que le hicieron hace hace poco por después del huracán maría como un pueblo muy muy pintoresco esa la palabra muy pintoresco porque es humilde pero a la vez tiene estas estos barcitos lindo no para para tomar algo las casas son cuidadas pero se nota que no son lujosas me parece muy hermoso esa no la tenían bad boni era monaguillo cuando él está súper pegado pero en las cuestiones explícitas más de trap le habían filtrado una foto de él acá laburando en este lugar trabajando le subió más la imagen creo yo porque se lo ve trabajador y que la que la remo que conocía lo que era el sudor floja playa no gente que dicen me fascina y si les parece familiar lo es es la que piensan acá se grabó todo lo que son las visuales del último disco de bad boni un verano city este es el punto exacto donde estaban ahí chileando bad boni sus amigos y suenan las canciones no y uno lo busca en google y dice spot bunny como el spot del lugar donde se grabó ya es un lugar turístico porque vamos a conocer el barrio el pueblo el lugar donde se crió y creció bad boni benito antonio martínez ocasio porque me parece súper interesante lo que logró un artista de habla hispana de habla latina haya logrado que los gringos los yankees como quieran decir a los norteamericanos a los estadounidenses se pongan a escuchar a un artista de habla hispana sea unas figuras estelares del collega uno de los estudiantes más grandes del mundo sea encabezado por él porque muchas veces pecamos los latinos de auto estigmatizar nos autobardear nos auto boicotear nos con que esta música es una degradación cultural pero esta música machista de lo peor algo genera que gente que no entiende sus letras le guste y que el artista que encabeza este género sea el más escuchado en el mundo por eso amigos y amigas hoy vamos a conocer al oeste de la isla del encanto es el contexto donde se crió donde creció que lugares frecuentaba en almirante sur vega baja puerto rico el calentón mi nombre es maura barracin y espero de corazón que le guste un montón que lo que vamos a hacer contame que el pueblo natal de benito antonio martínez ocasión bad boni el barrio el barrio y como terminar en el lugar donde se grabó un verano sin ti estamos red y voy antes de arrancar que vamos a comer papi te traje a las tripletas más brutales de puerto puerto rico los mejores esto se llama el churri explicando una tripleta era un sandwich que tiene tres carnes este en particular tiene dos pero igual le dicen tripletas culturalmente como canadero y puerto el mío tiene pollo y carne que le faltaría a la tripleta original que tenga pastrán pero este en particular solamente tiene pollo y esto como lo que sería un choripán en argentina algo de la calle algo de la casa y me lo dice que sí que conoce argentina es acero bueno acá está la comidita bueno el sanguchito que ahora lo vamos a ver y un jugo de maracuyá que acá le dicen buena y vos que te pediste uno más grande te viste no más grande en señor pano nuevo con agua y mira qué es eso papá bueno vamos a probar esto bien lo que es una chiquita porque ah no pero esto tiene una pinta un pan de pebete pero lleno de carne condimento que más tiene mayonesa papitas de de hot dog de pancho mayonesa ketchup lechuga y tomate salud excelente bueno ahora al lugar donde vamos a ir que es el pueblo donde se crió o vivió todo tu primer trabajo bad money es fuera del área metro pb a baja y yo tenía ganas de hacerlo antes de venir pero decía va a ser un lío va a ser un lío a buscar todo no encontrar nada hasta que en un momento estaba en tiktok y apareció este tiktok mi nombre es benito antonio martínez ocasio soy de vega baja puerto rico del barrio el mirante azul kinder garden lo cogí en la escuelita sur 1 luego estudié en la suan segunda unidad mirante norte desde primero hasta noveno o sea es una señal esto estoy estoy saliendo de viajes a este tiktok tengo que ir a ese lugar y él básicamente me puntió todo el lugar a donde tengo que ir y creo que va a salir contenido ahí lo que me flashea de este lugar lo que me asombra es lo pequeño que lo chiquito que la isla se vuelve 36 100 por 35 están hablando de millas es que es muy chiquita y de ir una punta a la otra en cuatro horas media te puedes hacer y de vuelta de punta a punta a la isla es realmente chiquito pero bueno ve a baja es fuera del área metro que es como la zona principal metropolitana y esta ciudad y ahí es donde nos vamos a dirigir que cambia la geografía es otra miren bien lo que es este tipo que son medio selvático medio campo con relieve como de con fuego morro no montañita pero llenas de árboles pues son bajitas bien estamos pasando por dorado dorado es un lugar cerca del área metro cerca de la ciudad de bayamón y acá es donde cuando hace una pelea logan paul figura como su zona residencial logan paul él tiene su mansión de aquí en dorado puerto rico y hay una explicación no los yanquis como decimos nosotros los gringos como dicen ustedes vienen acá porque no pagan impuestos por muchos años no si cabrón si tú tienes si tú traes tu negocio tengo entendido yo no en verdad puede que me equivoque si tú eres si tú eres extranjero y traes tu negocio a puerto rico no pagas impuestos yo creo como por cuatro años cuando vos veías que que en las peleas fibra como puertorriqueño no te da gracia no es que todo el mundo o sea eso es un chiste en puerto rico es el gallito de dorado puerto rico este cabrón no está aquí bueno miren donde acá ya estamos en la zona de conejo malo bien lo que es la geografía no puede haber una civilización adentro que está metida y casas metidas ahí realmente está como tiene un contacto con la naturaleza este este pueblo diferente a lo normal almirante norte ahí vamos el almirante sur tenemos que sí bueno miren lo que es es como súper súper como decir la palabra colorido particular es muy lindo este barrio y vamos a ver si hay algo alguna referencia si es profeta en su propia tierra o no hay una sola un solo reconocimiento el clima de hawai parece hawai no fue a hawai pero creo que hawai debe parecerse este lugar no es un bosque tropical argentino vas a un colegio no no podés grabar mi loco ni aunque ya es una tarta presidencial por grabar en un colegio pero acá entienden la situación y dice que viene gente de diferentes puntos no solamente de puerto rico sino de más que nada del exterior de eeuu de latinoamérica a querer sacarse fotos en la escuela secundaria de baduoni y si exactamente acá es un lugar donde él venía en los recreos no bueno ahí están las aulas donde tomaba clases no la única condición que no pusieron es que no se haga ningún alumno por eso no van a venir un chico pero si está activo el colegio pero nada la chica que nos salió en las puertas del lugar nos dijo que lo conocía porque él atendía en un en un supermercado una cadena conocida de puerto rico se llama el cono de acá de la baja que que vamos a ir y hay una foto muy conocida de él el que de acá de la baja alguna vez lo cruzó no es el high school esto es hasta donde se hace el hasta los 13 14 años ocupada la señora que nos dejó pasar el colegio y bueno estoy charlando ahí no podía salir claramente en el vídeo porque estaba trabajando pero no decía que este lugar a pesar de que tiene una apariencia muy tranquila y muy paradisíaca si bien no hay caceríos que son las villas de este lugar que son las villas de puerto rico a barrios bajos si hay mucha delincuencia no la delincuencia que conocemos en argentina de oa venezuela o en algunos países que dame tu celular dame tu billetera sino más entraderas a las casas que te sacan todas las cosas te roban el auto y tiene un me dijo según ella un alto grado de criminalidad pero en un lugar así miren lo que es así si te dan ganas de que te robes acá está el mural que le hicieron hace hace poco por después del huracán maría que fue un huracán que destruyó prácticamente todo puerto rico el vino donó dinero a su pueblo y le hicieron este mural y al lado hay un deportista también oro panamericano el ñaco y bueno nos trajeron acá porque es como era ese muy bueno el conejo malo y hicieron un conejo bueno acá estamos en una iglesia una parroquia santísima trinidad católica donde según los vecinos almirante sur bad boning era monaguillo eso es lo que nos dicen los vecinos que estuvimos charlando ahí ustedes lo conocen y probando ahí suerte a ver si alguna vez lo habían visto y eso es lo que nos dicen y que la mamá en su momento daba catecismo acá tengo a los cristianos orando la mes y hay de muchas referencias del catolicismo romano europeo como un montón de argentinos y bueno otro point especial esa no la tenían en bad boning era monaguillo todo bien amigo tranquilo miren cómo son los bares acá es como un pueblo muy muy pintoresco es a la palabra muy pintoresco porque es humilde pero a la vez tiene estas estos barcitos lindo no para para tomar algo las casas son cuidadas pero se nota que no son lujosas es realmente un lugar que me me fascina me parece muy hermoso estamos en lo que era el jardín de infantes acá el kindergarten el kinder garden como sería como el kinder garden acá está cerrado hablamos con un par de personas como que ya no funciona más por una cuestión no se obvia no lo cerró pero acá es donde chiquito iba el conejo malo pero lo que tiene particular es que está muy cerca de la casa que no la vamos a mostrar porque siento que ya es no sé capaz que vive la familia y nosotros estamos haciendo un aporte para que vengan a molestar nos estamos dando una data que no va pero muy cerca de acá está la casa histórica del conejo malo pero bueno queríamos acercarnos acá porque capaz que no íbamos a venir pero cuando nos dijeron que estaba cerrada dije que raro que cierre un colegio así porque yo noté cuando estuve en el área metro en san juan y todos esos lados turísticos es que por el contacto que tienen con todos los turistas sobre todo gringos de eeuu él la persona las personas que vienen a ir los pueblos puertorriqueños que vienen ahí son prácticamente todos bilingües manejan el inglés y el español a la perfección pero según lo que vale con la gente uno cuanto más se asoma al interior o se mete en el interior de la isla la cantidad de bilingües disminuye o sea siempre es una sociedad muy americanizada tiene mucho contacto con el inglés las palabras están mezcladas se hablan mucho spanglish pero bilingüe bilingüe acá baja el número y eso creo no sé supongo yo que tendrá que ver con que vagón y hace mucho tiempo admitía que no hablaba inglés y que tuvo que aprender y estudiar no ahora ya lo habla a la perfección y créeme que la americana son las manos que me gusta porque no habla inglés eso marca un poco la diferencia con los demás artistas él era de el interior de la isla por eso capaz lo hace un poco diferente la mayoría de artistas son salen de lo más urbanizado de la isla y él sin embargo de un humilde de pueblo en el medio de la isla del encanto bueno voy a hacer un parate acá porque va a venir la etapa de la aventura del blog en el que voy a andar solo voy me acompañó hasta acá de abajo pero quiero hacer este break en el en el blog en un lugar muy especial esto es un icono que es un icono una cadena de supermercado muy conocida acá en puerto rico y en este debe a baja trabajaba don y qué importa eso era ya es un montón que venga a ser del lugar porque acá trabajaba lo que pasa es que cuando él estaba súper pegado pero en la cuestión explícita más de trap le habían filtrado una foto de él acá laburando en este lugar trabajando y subió más la imagen creo yo porque se lo ve trabajador y que la que la remo que conocía lo que era el sudor este es el icono de esta foto que está viendo acá me va a existir un café porque me duele la cabeza tres horas manejando y le muestro cómo fue la aventura para conseguir el spot de el lugar donde se grabó un verano sin ti crees que usas el mismo uniforme que usaba el mismo chalequito que usaba el conejo malo en el mismo la misma sucursal pesa esa camiseta está todo bronceado buen laburo amigo nos vemos bueno miren lo que es la nave que voy a utilizar para este nuevo día de vídeos me alquiler me mataron el precio pero bueno lo vale la pena porque tengo que ir a la otra punta de la isla añasco no sé creo que son más de 100 kilómetros y 100 kilómetros en puerto rico es como ir a tucumán es como ir a muy lejos pero bueno son 100 kilómetros no más y voy a manejar un autito de acá que miren la particularidad acá las patentes no van adelante solamente van atrás tuvo un pequeño inconveniente un pequeño detalle de que acá se maneja con caja automática y yo no sé manejar con caja automática se meter cambios así que me tuvieron que enseñar espero que no sea problema en teoría es más fácil y al ser tan americanizado todo acá todo se tiene unidades de medición súper americanas las millas acá te ponen un kilómetro las millas las pulgadas para medirse las onzas los galones y la verdad que yo me pierdo un montón acá dice que tengo que ir a 60 60 millas yo no sé cuántos kilómetros son creo que son un poco más de 120 no en tener muchas quejas los puertorriqueños pero no se pueden quejar de que kfc wendy mcdonald's berger king ese tipo de cadenas de comida rápida están en todo el lado per cápita debe haber cada 100 mil boricuas tres de eso no sé digo aparte de las casas de comida rápida lo que a mí me sorprende de la cantidad de banderas puertorriqueñas que hay o sea es como muy si bien ser independiente acá sea la lucha por ser una república es mínima o sea no es el sector minoritario es un sector minoritario si convive esto del nacionalismo o sea y lo que le digo a los macdonald's miren para que vean que no miento el nacionalismo es muy fuerte banderas de top de puerto rico por de punta a punta por todo el camino después de un montón de tiempo llegamos a ñasco saben quién es también de acá que justo estaba jugando lo vieron john mico baby mico la chica esta que la está rompiendo bueno ella también es de a ñasco llegaré o no llegaré ahora veo que hice todos estos kilómetros viste y esto no existe lo sacaron a la mierda pero bueno todo sea por un buen blog no bueno mira donde esté metiendo acá creo que voy a bajar el reggaeton este ya como un hotel hay acá de contenedores hola si vengo a sacarme una foto para el lugar donde va a don y grabar un vídeo me van a robar el auto que no es mío bueno ahora sí oficialmente en vietnam entrada y salida bueno estamos llegando la gente un coso de policía pero lo metí al auto en una dependencia de policía así que lo tengo que correr pero ya explicó a dónde tengo que casi abocada es bueno ahora sigue ahora si tres horas manejando pero saben que les puede hacer posadas buenos aires ninguna ruta va a poder conmigo 11 horas manejándose no qué fue eso pero bueno acá sí me bajó la moral porque decía dos horas y media y también viajando tres horas y media no bueno miren lo que es el lugar quien habrá conseguido este tal ocasión no flor de locación ven estoy en este lado de la dependencia policial y me dijo agarra por el caminito y bueno acá donde me ganan de donde la clásica locación donde el error en el cuchillo a rambo y le comieron el cuello y te saben gente que a mí no me gusta nada la naturaleza absolutamente es buena la plaza así pero acá encima hay un montón 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 de de reptiles boludo eso me mata a ver en la parada o donde me la fuego bueno qué loco es parece un chiste siempre siempre terminan estos tipos de lugares y ahora versión caribe añasco puerto rico eh hay que venir acá solo eh creo que es la misma sensación que tuve cuando estaba en el barrio de catar yo decía tu boca boca bueno así se siente bueno recién estaba caminando acá y apareció un tipo con un machete dije oh mamá lo que hice fue unírme le agarré le dije papá no sabe dónde queda lo de bad bunny antes de que me quiera machetear seamos amigos bueno y finalmente lo conseguí siga el spot guacho añasco uuuh que flaco está este lugar fuera de joda es alta playa sí sí la del vídeo la del vídeo mirá está muy bien no está terrible qué groso eh es como una sensación tipo de aventura yo no fui scout no fui boy scout y poder cumplir estas cosas como lo logré sin ir a a eso que me siento que si hubiera ido hubiera salido mucho más de la vida que lo que sé pero bueno te puse onda no flor de playa tremendo spot yo vine con zapatillas no sé si me van a amargar pero que bueno lo logré bien ahí es como un una playa pero como que no está como medio virgen la playa en el sentido de que no está tan preparada para más chiquita y súper escondida acabo de llegar a la playa y estoy con rebeca y avi que son de filadelfia justamente les comentaba que estuve por por kensington y que no llegué a conocer bien filadelfia pero sí que había muchos boricuas y me dijeron que ellas también habían venido a esta playa por vinieron por bad bonnie y como le estamos dando chicas bien si definitivamente es acá porque esta palmera enorme sale en el vídeo lo acabo de chequear y nada está igual boludo está igual en realidad figura que es ahí a la altura de ese cesto de basura en realidad es acá pero ahí habían puesto boludeces hace un tiempo y bueno alto lugar ahora que lo pienso el chabana ha hecho dos o dos horas de de playa y pusieron la cámara y a una 360 y la resolvieron al toque yo estoy acá y no saben lo que me costó hacer la intro que la hice acá me sudé la vida me desconcentraba por el calor que hacía bueno gente está bueno aparte de esto de la temática de venir a ver los lugares el lugar donde se crió bad bonnie el hecho de poder salirme del área de confort la zona de confort turístico que a mí siempre me hace renegar porque quizá la gente quiere ser buena con vos y te lleva a lugares súper turísticos y lindos pero creo que para conocer a por un lugar lo mejor es salirse del circuito ese y conocer nuevos espacios nuevos lugares donde uno se sorprende y termina chocando con historias copadas y encima gente diferente también muy muy receptiva y sorprendida de que un turista se acerca y muro de benito vea baja no olvides suscribirse a darle like a este vídeo comentar también me sirve un montón arroba mauro de racismo instagram y nos vemos en la próxima con algún nuevo vídeo en algún lado del mundo ahora sonán